El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, y el presidente de la empresa Azucarne, Jesús Vizcarra, supervisaron los avances del proyecto integral ganadero lucero, ubicado en el municipio de Tlahualilo, el cual está considerado que será el más grande y moderno del mundo. En su gira por la entidad, el titular de la Zagarpa indicó que este complejo coadyuvará a impulsar la agregación de valor para los productos pecuarios en Durango e impactará en el desarrollo regional. Abundó que estas acciones forman parte del compromiso del gobierno de la República de impulsar la productividad en el sector agropecuario del país mediante una gran alianza con los distintos actores del sector. En su participación, el gobernador Jorge Herrera Caldera destacó que el proyecto integral ganadero lucero ayudará a contar con productos pecuarios y no cosis certificados, los cuales serán distribuidos a diferentes regiones del país. Expresó que también se aprovechará la infraestructura carretera que existe en la entidad, principalmente la vía Durango-Mazatlán, para la exportación de cortes de carne hacia el mercado de Asia-Pacífico y Europa. Este proyecto genera más de 12.000 empleos directos e indirectos para su ejecución y cuenta con una inversión federal estatal y de los agroempresarios por 8.000 millones de pesos. El proyecto integral ganadero, asentado en una superficie de 475 hectáreas, considera un potencial de engorda de hasta 250.000 animales. El establecimiento de una planta de alimentos y de infraestructura tipo Inspección Federal, cuya construcción representa una inversión de 1.200 millones de pesos. Se prevé que en enero esté concluida esta planta que será la primera procesadora industrial de carne en México. Su carne lucero detonará el desarrollo de la comarca lagunera y un referente internacional en tecnología de proceso, cuidado de medio ambiente y cumplimiento de los más altos estándares internacionales, con una producción de 800.000 cabezas de ganado al año, de las cuales el 60% de la producción será para la exportación.